Según el diccionario, Gil es una persona lenta. A la que le falta viveza y picardía. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta. La plata no es de él. El tipo es un delincuente. Cortar y empalmar, cortar y empalmar, cortar y empalmar. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Este tipo está loco. Yo estoy acostumbrada a lidiar con tipos pesados y no me da miedo. Tocala y te mato. Vos no pisás nunca más ahí. Algo malo pasó. Algo malo pasó. ¡Lo hicimos! No somos chorros. Queremos recuperar lo que es nuestro. Constopo col工o. ¡Vamos! Gracias por ver el video.